Muy bien, sean bienvenidos a otro vídeo más de Iguana Video GB, un juego que al principio detestaba y que ahora, bueno, no es que me guste, pero me motiva a jugar de igual. Se ha puesto muy HTP este juego, pero vamos a darle, vamos a darle, ¿por qué no? Porque hay que darle con el mejor entusiasmo posible. Así que, tenemos 5 voces ya, no sé si podríamos tener 6 en este vídeo, no sé, lo dudo, porque esta parte me sigue causando malestar, está bastante difícil, ¿no? Y aquí nos quedamos la última, entonces lo que tengo que hacer es algo así, ¿verdad? Aquí simplemente me dejó caer. Aquí creo que se cae Espinita. Se cae con Chetumar. Se cae con Chetumar. Por eso este juego es tan troll, por eso me gusta. Y a la vez no me gusta. Aquí no me acuerdo, parece que es para acá. Bueno, es para acá. Para abajo entonces. Aquí es importante Seguir El camino normal Seguir el camino del augurio Porque si no sigues el camino del augurio De mal Por apurón con Chet A veces conviene hacer Esta técnica porque así Puedes pasar más rápido con Chet No Entonces igual no mal No hacerlo como lo estoy Conchito mal Como que igual devolverte acá Un poco para que Ahí se cae la espina Pero por qué me hace eso Juego culiado y no sé ¿Qué me pasa? ¿Por qué me hace eso? No mal Es tan feliz Te juego de una música tan feliz Me gusta Ah claro Como me voy A los Jits Entonces me Pero no Con Chet Uy la parte rara ¿Por qué me haces esto? Juego de mierda Le decía te amo Y te voy al mismo tiempo Ya pero Pero viste que Esta parte es rara Porque como que Como que funciona Como que esta parte funciona Y no te quiere funcionar Ya Veo acá Ahí Cae la espina Muy bien Y ahí Muy bien Y eso Muy bien Se cae esa espina Ásia por ahí Y aquí Es algo así Perfecto Y aquí es como Salió una espina Por ahí ¿No? Juego culiado Ya Pero está bien Vamos bien Igual No, no es tan No es tan Crítico Creo que es por ahí Pero ya Busca y de Es Vida Ahí está Se cae la espina De mierda Se cae la espina De mierda No se cae Una huevada No se cae Ni una huevada Ahí está Está perfecto Y aquí Súche Tu madre Ahí está Y aquí Se supone Que tengo que Devolverme ¿No? Muy bien Paniculiao Vale la co- ¿Y cómo cae con la- Ah, ya Paniculiao Me hizo Reca-reca-ca-ca Ahí no fue mi culpa Porque tenía un punto ciego Bueno Puta madre Ese fue mi- Ese sí fue culpa mía Mal Oche tu Aquí va a estar Parece que Harto rato Ah Puta madre Pero por- ¿Qué? Ah Mal De nuevo Perfecto Ahí está Y ahí cae Cáete Y nada el demonio Cáete Muy bien Puta pero ¿Qué me está pasando? Estoy frío Eso pasa Que estoy Estoy terrible Es frío Ahora Ah Pero cáete Pira Ya está Pues también sale Ahí Espírate Que de mierda A ver A ver De aquí Ah Entiendo De aquí A ese hoyo No entres Porque si entras Te van a pasar Cosas malas Nos pasamos De largo Y tengo que ir Abajo Para eso Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo No conocer No conocer Lo que te va a pasar En el futuro Puta que te juega en contra Te juega tan en contra Ay si sale espina Te juega tan en contra Que de repente No cachéis que hacer Por eso es que Concha tu madre Eso yo sabía que iba a pasar Y se me olvidó Yo no tengo otra excusa Para haber manqueado De esa forma Pero Pero puta madre Bájate Muy bien Nananananana ¿Y bien? Concéntrate Por favor Yo voy a estar Todo el día Jugando A esta porquería De Aiguana De Aiguanita De 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 Mierda Tengo que devolver ¿No? Bien Pues me sorprende Ya Ya Aquí Espero que se vaya Tenga Ya 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 Aquí Nora Callí Muy bien Pues tengo miedo Esta parte Está difícil A ver Ahí Concha tu madre Que esta peluda Esa parte No hay ni un 6 Más encima Poder Lanzar Esta Fucking Parte Tentarla pasando Una Y otra vez Porque Porque la vida Me castiga Concha tu madre Me castiga De La peor Forma Me gustaría Meterme A esa site De ahí Pero no sé Cómo llegar No sé Cómo llegar Mierda Ha sido Oh No 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 Mal De nuevo Perfecto ¿Cómo llegar a ese 6? No lo sé Quiero intentarlo Por lo menos Tú caete Muy bien Y aquí Muy bien Saltamos la espina Esa Y esta parte No sé cuántas veces He estado pegado Aquí Con la grieta Mamá Mamá Estás pegado Más que la grieta Espíritas Ah Ya Esta parte No es difícil Quiero ver una cosa Ahí está el 6 Pumá No ¿No está el 6? ¿Qué cree esta? ¿Qué cree esta? Ah Está Hubiera podido grabar De nuevo Hubiera podido grabar Hace rato Pumá Puta que soy Jueganse Que lo va a hacer Nací así Ah Vamos Ya Me motive ya Me motive Para ganar Esta parte La yoyita es la más contenta Con todos mis gritos Conchito No 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 Mi grito La yoyita Está súper contenta La yoyita Está La Mata Mata Mierda Muy bien Muy bien No las caí De nuevo No más por acá Aquí Eso Ahí Bien Ahí estaba Tenía el Tenía el Lo he hecho hace rato Pero yo Un weón Si Un weón No lo hice Bueno Eso es bueno Porque significa Que puedo Puedo experimentar cosas Y eso Me gusta Me gusta Experimentar cositas Bolita Re Curia Si es que ahora le hago con el tiro O no Que no se al ganar Esto está muy fácil Significa que llegaba el jefe Parece ¿Dónde estoy? Esto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Conchito! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¿Qué tengo que hacer? ¡Ah! ¡Un topo! ¡Chucha! ¡El topo culiao! ¡Topo y el topito culiao! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja ja ja ja! ¡Conchipinario! Empaca po' Topo culiao ¡Topo re culiao! Me hacía metida Basura Déjate De hallar la ecología De mi país Por favor ¡Conchipinario! ¡Topo re culiao! ¡Listame! Topo anti-ecologista Mal ¿Por qué hice eso? ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Vamos la lechuga! ¡Esa! ¡Muy bien! ¡Vamos la lechuga mal! ¿Cómo tengo que hacer? ¿Cómo tengo que hacer? ¡Este topo culiao! ¡Vale! ¡Pomito de la! ¡Mierda! ¡Conchipinario! ¡Conchipinario! ¡Lechuguita! ¡Ah! ¡Oh! ¡El topo brígido! ¡Porque un topo! ¡No me gustan los topos! ¡Vale! ¡Muestran los proveedores! ¡Porque no están matando un roedor serio! ¡Me gustan los hunters! ¡Me gustan los ratones! ¡Me gustan los ratones! ¡Ja ja 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 ja! ¡Me mató la lechuga! ¿Tengo una lechuga? ¡No sé! ¡Oh! ¡Hizo Michael Jackson! ¡Ja ja ja! ¡Na na na na! ¡Conchipinario! ¡Todo por culiao! ¡Ah! ¡Michael Jackson! ¡Mierda! ¡Me mató la lechuga! ¡Estoy f... ¡Es que estoy en...! ¡Me gusta el Michael Jackson! ¡Me gusta el Michael Jackson! ¡No! ¡Mal! ¡Mal me hizo... ¡Michael Jackson de nuevo! ¡Hala! ¡Topito Michael Jackson! ¡Que quiere jugar! ¡Ah! ¡Malditas lechuguitas! ¡Malditas lechuguitas! ¡Malditas lechuguitas de... ¡El topo! ¡Tan feliz! ¡Oh! ¡No! ¡Cacho! ¡Como caral el topo! ¡Y me hace más críticas! ¡Esto es más así! Me quiero hacer una... ¡Buen! ¡Buen! ¡Excelente daño! ¡Tengo en qué a veces! ¡A veces tienen que pegarle a las lechugas! ¡No! 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 ¡Está buena la técnica! ¡Me gustó! ¡Me gustó! Ayouboking aquí. Técnica de Ayouboking. ¡Vamos! ¡Uuuu! un excelente daño contra matamos ya eso que caiga la lechuga caete lechuga muy bien maldición la lechuga es tan buena y hasta el calcio me gusta la lechuga con calcio ah no bien 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 coche más puta madre ya ya parece que me parece que le encontré la mano a algo que pégate no mal pero de mal hoy ven si me va a matar por eso rince es Michael Jackson muy bien es Michael Jackson aaaah no bueno lechuga no no sale lechuga muy bien sale lechuga bueno cago topo cago topito y donde estoy tengo que tomar esa porquería ya y ahora que hago un save ya y supongo que aquí mate al topo de mierda y donde tengo que ir ahora aaaah ahí subió abajo ya no mal no maldición lo hace que y 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 Now what if you think me hizo subir algo de eso con agua tónica na 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 empatabotam pa na na la na te lo vimos al principio y ahora me tengo que ir por acá haaa na 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 ah que onda no mal que tengo que hacer acá na 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 que weña pero si no lo alcanzo para ver esto es piso como uno alzcanso Seguramente tengo que ir por abajo Claro ¿Verdad que las monedas te matan de esto? Por favor, carlón, en este juego todo te mata ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago acá? ¡Conchito! ¡No! ¡Nanananana! ¡Ah! ¡Nanananana! ¡Mal! ¿Qué chucha aquí? ¿Por qué sale un Wario gigante ahora? Este es el Wario Grand, ¿os parece? Como si eso importara en algo Ya, pero vamos a tener que, como siempre, en este juego todo es prueba y error, así que... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Conchito madre, apúrate, apúrate, te está alcanzando ¡Muy tarde! ¡Muy tarde! Tengo que... Ya, aquí voy a tener que aprenderme el puto camino de memoria Porque si no lo aprendes de memoria Porque si no lo aprendes de memoria No sirve en este... En este juego ¡Nanananana! 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 ¡Perfecto! ¡Perfecto! Aquí... ¡No titubes! ¡No titubes! ¡Buen hombre! ¡Porque si titubes! ¡Te van a matar! ¡Te van a matar! ¡Pero no! ¡Ah! ¡Nanananana! ¡Nanananana! No hay muchos trigger acá Es cosa de... De ir avanzando Pero rápido nomás Y... No parece muy difícil En todo caso ¡Nanananana! ¡Cosa de prueba y error! ¡Como todo en este juego de mierda! ¡Perfecto! Aquí... ¡Pum! 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 Aquí hace un doble salto Un salto pequeño Un salto pequeño Un salto pequeño Un doble salto Bueno no... Esta huella que no se que... Y... ¡Tatata! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Y hay aquí... ¡Esperate! ¡Vamos a mirar! ¿Qué más hace el Wario? Aparte de seguirte... Seguirte... No entiendo... Quizás hasta donde te siga el Wario ¡Recuidadito! ¡Ah! ¡Sigue! ¡Nana! 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 Ni siquiera sé si esta es la ruta más corta pero... ¡UH! 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 Como que no tengo... Mucho chance de... ¡UH! ¡UH! ¡Me están cansando! ¡UH! ¡UH! Y si intento irme por arriba, eh! Aparte ese cielo... Es sólido, ¿no? No te puedes pasar de ahí... Que es lo que yo trataba de hacer... Pero no se puede pasar por ahí... Porque no se puede... ¡Perfecto! ¡Burlamos estas cosas! ¡Burlamos estas cosas! ¡No! Si no se puede... Tendría que hacer como un salto... ¡Chirurú! Tendría que hacer como un salto... ¡Chirurú! Va a poder tratar de... Burlar... Esto... ¡No! ¡Mierda! Ya no salté con la creta... Mal... Estaba tan contento... Matar al rey Topo... Ahora me toca... Matar al... Al rey Wario... ¡Qué gigante! No sé por qué es tan grande... Es tan grande que se pizzelea... Mami te pizzeleas... Mami... Mira como te pizzeleas... Oh... Que conocí esa referencia... Eres rey de la cultura... Ahora te has generado culo... Y... Eres del hombre... Conchito... Mami... Te pizzeleas... Conchito... No mal... Wario Julio me alcanza... Ya no importa... Si... Igual quiero... Seguir este... Na 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 na... Na 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 na... Na na na... Na na na... Wario Julio... Na na... Wario... Eh... Wario... Si pudimos pasar por acá... Significa que esta es como la última... Seja... No... Me imagino... No... No es la última... Después viene una de Tetris... Parece... Según lo que he visto en algunos videos... Pero no lo he comprobado yo... Así que... Dudo de la veracidad... De esas palabras... Chito... Llegaremos al Tetris... Así como vamos... Eh... Mal... ¿Por qué me va por tomar las monedas? Jajaja... Las monedas te matan... Esto es una iguana... Aquí todo te mata... Hasta... Todo te mata... Na 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 na... Na 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 na... Na 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 na... Na 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 na... Puta que estoy perdiendo... Punta mente... No... No entiendo por qué pierdo así... Si tan manco no soy... Creo... No sé... Mera... Pero hay error nomás esta cosa... Así que vamos... Aquí uno... Perfecto... Salto chico... No tan chico... Ahí sí... Muy bien... Pasamos por aquí... Salto pequeño... Perfecto... Ahí... Pumba... Vamos hacia arriba... Aquí como... Vamos a ver si... ¿Cómo es aquí? Jajaja... Ya pero creo que no vamos tan mal... Puede que en este video podamos pasar al maldito Wario este... Na 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 na... Na 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 na... Me pica el ojo... Na 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 na... Me pica el ojitoon... Estoy... Realmente... Sorprendido... A los niveles que pueda llegar... El... ¡Ay! ¡Buena! No... No me imagino cómo pasar... Esa parte... Necesito un cerdo de agua tónica... Pero no puedo... Na na na... Na na na... Na na na... Eso no es difícil antes... Después de tanta prueba y error... Esta parte se te queda grabado en tu ADN... ¿Y de qué le sirve? De nada... Para tu vida... Bien... ¿Y ahora qué? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué onda aquí? ¿Tenía que matarlo? ¡Oh! Tenía que matarlo... Con un disparo... Conchetumanga... No me... Con un... ¿Cómo pasó esto, por dios? ¡Claro! Quedó chico... Y tenía que pegarle un tunazo... Y lo mataba... No me güey... No me güey... Que tenía que hacer eso... Por la cresta... Conchetumanga... ¡Aaah! Conchetumanga... Ya vamos... Lo hice una vez... Lo voy a hacer de nuevo... Ya caché ya que... Por lo menos... Es la espina... Esa de arriba la que... Hace la magia... Y cuando salga... Cuando salga chico... Tengo que saber dispararle... Porque si no... Si no... No muere... Tan tan tan... Na 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 na... Cuario recullado... Ahora entendí tú... Por eso no hay ninguna espina en esta parte... Porque son letales para ti... Ya... No... No llego por la cresta... Tiene que ser como... Tiene que ser como... Pegado... No vale... No vale... Ay... Señor... Dame paciencia... Pegaso... 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 Recullado... Dale... Y ahora sí... Vamos... Vamos, vamos... Frustración... ¿Qué es eso? Frustración es para los... Que se frustran... Yo no me frustro... Jamás... Pudearé... Lo que se quiera... Pero no me frustro... Me pica la nariz... Maestro... No, güey... Tenía que... Ya me lo hago bien... Ya lo hago bien... Y eso... Y eso ya... La tercera es la ansia... La tercera... No me pica la nariz... ¿Por qué no me pica la nariz? Ma-na-na-na-na-na-na... Ya caché... Que tiene que ser... Tiene que... Oh puta... No vi las monedas de abajo... Y eso me perjudicó... Sobremanera... Me perjudicó... Sobremanera... Un poquito más... Perfecto... Esquivamos eso... Y... No... No alcancé... Puta... Puta mierda... El salto... No alcancé... El salto... El salto... No... No... Ay... Los dedos... Esta parte va a dejar con... Los dedos... Pero en la última... No... 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 Puta madre... Pero no llego... Si es que no... Ahí está... Dos veces... Dos veces que lo logré... Y lo hice... Horrible... No puedo creerlo... Lo salado... Lo más de suerte que tengo... ¿Cómo puedo...? Yo creo que... No sé... La vía no me quiera... Este joven no me quiere... Va a comer un gusanito... Nadie me quiere... Todos me odian... Wario no me... No me quiere Wario... Wario... Yo te quiero Wario... Te quiero matar... Pero te quiero... Está bien... Bien... A ver si... No las caigues... Por favor... Pero no... Wario... Wario... No...